El director técnico del Club Deportivo Victoria, Salomón Názar, afina detalles para el primer juego ante Maratón este fin de semana. Sí, sí, estamos con detalles especiales para entrar a Maratón y arrancar y soñando con hacer un buen torneo e iniciando bien con ese partido. Profe, ya con los partidos amistosos siente que cumplió con el once titular o falta todavía? Nos falta, lo que pasa es que jugamos más con un equipo de segunda división que de primera, y tenemos que hacerlo bien con los partidos oficiales, pero a medida que se ocurre el torneo y juguemos, se va a ir consolidando más el accionar del equipo. Pero ya tiene prácticamente completo, faltando algunas piezas, ¿no? Pues dice que hemos tenido algunas lesiones con los muchachos, con los que contábamos, los titulares hemos tenido que cambiar, pero no, estamos conformando un buen plantel y no tenemos ninguna duda que vamos a iniciar con pie derecho el torneo. El futbolista del Club Deportivo Victoria, consciente de lo que será el primer partido de la liga profesional. Sí, el equipo ha trabajado bien, ha estado trabajando fuerte para acoplar lo que el profe nos está pidiendo, y gracias a Dios el equipo se está viendo bien, mejor cada día, y por esfuerzos y por ganas no lo podemos reclamar nada a los compañeros. ¿Se acomodaron todos los equipos o todos los jugadores que llegaron al sistema de juego del profe? Bueno, es un proceso, él mismo nos dice que es un proceso de tiempo, pero el equipo está tratando de acomodarse lo más rápido posible. Hemos tenido una buena pretemporada y hay que ir a buscar el mejor resultado allá. ¿Qué tanto les sirvió a estos partidos que jugaron de amistoso? No ha servido de mucho porque el mismo profe lo dice que hay que acostumbrarse a ganar y hemos ganado los partidos. A veces las formas no son como uno quiere, pero vamos a lo primero ganar y después vamos a ir viendo las formas.